La dermatitis herpetiforme es una enfermedad de difícil diagnóstico. En consecuencia, el retraso desde la aparición de los primeros síntomas o signos clínicos hasta el diagnóstico suele ser de varios meses o incluso años. Este retraso en el diagnóstico es causado por las manifestaciones cutáneas polimórficas, que se suelen diagnosticar erróneamente como otras dermatosis pruriginosas crónicas como la dermatosis ampollar por IGA lineal, pero también como dermatitis atópica, eczema, prurigo, urticaria o sarna, o incluso psoriasis, estrés o nervios. El primer paso para el diagnóstico es que el médico conozca y piense en la posibilidad de una dermatitis herpetiforme. La localización y el escozor que se experimenta durante el desarrollo de las ampollas deberían ser suficientes para suscitar sospechas. Después de realizar una completa historia clínica y un examen clínico del paciente, el siguiente paso para hacer un diagnóstico de dermatitis herpetiforme es realizar una biopsia de piel. Los hallazgos histopatológicos típicos en la piel lesionada de pacientes con dermatitis herpetiforme consisten en vesículas subepidérmicas asociadas con una acumulación de neutrófilos en las puntas papilares. No obstante, la histopatología de una lesión cutánea por dermatitis herpetiforme no es diagnóstica, ya que otras enfermedades ampollosas como la dermatosis ampollar por IGA lineal y la epidermólisis ampollosa adquirida pueden mostrar hallazgos similares. Además, el cuadro histopatológico de la dermatitis herpetiforme a menudo es inespecífico, revelando sólo un infiltrado linfocítico perivascular y una mínima inflamación en las papilas dérmicas. El método ideal para el diagnóstico de la dermatitis herpetiforme es una biopsia de inmunofluorescencia directa de la piel no afectada en las proximidades de una lesión activa. El hallazgo principal es la presencia de depósitos granulares de IGA en las papilas dérmicas o en la unión dermoepidérmica. En algunos casos, se puede encontrar un depósito fibrilar de IGA. Es muy importante tomar muestras de piel del lugar correcto. La inmunofluorescencia directa puede resultar negativa si la muestra de piel se toma en la piel lesionada o demasiado lejos de las lesiones. Para concluir, el diagnóstico de dermatitis herpetiforme debe ser el resultado de una evaluación general, incluidos los hallazgos clínicos, histológicos e inmunopatológicos. El diagnóstico de dermatitis herpetiforme confirma el diagnóstico de enfermedad celíaca. No se requiere que los anticuerpos de enfermedad celíaca en sangre sean positivos ni tampoco realizar biopsias de duodeno, si bien estas últimas podrían estar aconsejadas. Recordemos que los anticuerpos de enfermedad celíaca son negativos en la mayoría de celíacos antes del diagnóstico, especialmente en niños mayores de 3 años y adultos.